El día de hoy se filtró el nuevo paquete de skins que viene para la tienda de Valorant Pero antes, ya tenemos sorteo de 4 pases de batalla Te dejo los requisitos en la descripción de este video Y ya sabes que tenemos pases por puntos del canal Esta semana canjearon 5 pases de batalla Y ahora sí, el nuevo paquete que se filtró para Valorant es este Y sí, esta es la filtración En esta ocasión no se ha podido acceder a la imagen completa en los archivos del juego Aunque es la primera filtración que tenemos de este tipo Con una imagen de tan mala calidad Y varias personas están comentando sobre eso Pero bueno, voy a dar la información que tenemos del nuevo paquete Y ya que salga la vista completa, se los traeré al canal Lo que sí sabemos de este paquete son las armas que va a llevar Esas serían la Yush, la Phantom, Operator, Sheriff y un cuchillo Hay quienes comentan que el cuchillo puede parecerse a algo como esto Y tengo entendido que esta es una skin de un juego llamado Subnautica Pero varias personas creen que puede parecerse a algo así También tenemos esta imagen que es la mejor que tenemos del cuchillo del nuevo paquete Que a mi parecer es una espada Y no sé ustedes, pero por lo que alcanzo a percibir Y muy posiblemente estoy equivocado Las skins a mi parecer tienen una temática de anguila eléctrica Por lo que veo en comentarios, varios pensamos que tiene una temática acuática Y por las luces azules creería que es algo como un rayo eléctrico Pero como les digo, es suposición mía, puede ser solamente una línea de diseño azul y ya Yo no lo sé, varias personas dicen que pueden ser tipo acuáticas Pero ¿ustedes qué opinan? Muy posiblemente el día de mañana o en el transcurso de la semana ya tendremos respuesta a esto Y obviamente una mejor filtración de este paquete Pero por el momento es lo que tenemos para ustedes Y de paso comentarles que ya tenemos el sorteo de 4 pases de batalla Los requisitos en la descripción Y nada, en cuanto tengamos más información del nuevo paquete Les estaré actualizando en videos como siempre Y por mientras ya saben que estamos en el canal de Twitch Que tenemos pases por puntos del canal Y ahora sí, espero les haya interesado el video Y los veo en el canal de Twitch ¡Suscríbete al canal!